¿Sabes por qué Movimiento Ciudadano es garantía? Porque denunciamos los desvíos millonarios del PRI, de la estafa maestra que hicieron Rosario Robles y José Antonio Mit. Porque defendimos a los maestros de Peña Nieto y de Nuño. Porque votamos en contra del gasolinazo y fuimos los únicos que propusimos cómo darle reversa. Y además, le exigimos a los expresidentes renunciar a su pensión y seguimos luchando para eliminar el fuero de los servidores públicos. Vota por Movimiento Ciudadano. Con nosotros, tu voto es garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.